Preguntarle obligatoriamente por las declaraciones del presidente de la Confederación Brasileña del Fútbol, era obvio, nos lo quitamos ya encima, nos dice su punto de vista y así cerramos el tema. Lo quitamos de encima, cerramos el tema al primer día, yo nunca voy a hablar de Brasil, de lo que va a pasar, yo soy el entrenador de Real Madrid y aquí me quedo, este asunto no lo voy a hablar nunca más. Perdón, una cosa tan solo, usted no va a hablar más, se habló mucho la pasada temporada, desde el mes de enero que estábamos en Marruecos, en el Mundial de Clubes, hasta casi el día de hoy, ¿será por zanjado? ¿Ancelotti no va a dirigir a Brasil en ningún caso? Yo te digo, yo tengo contrato, me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024. Bien, Carlos, y si te digo, porque se estaba hablando mucho, no, es que a lo mejor va mal la temporada y a Carlos le echan... La temporada va bien, seguro va bien, pero a ti el Madrid te ofrece la renovación y tú renuevas. Yo tengo prisa de renovar, porque tengo contrato hasta el 31 de 2024, la confianza en este club es total, tiene que pasar una temporada y a ver qué pasa en esta temporada. Yo creo que la temporada va a salir bien, porque tenemos mucha confianza, porque la plantilla para mí ha mejorado, también se nos ha perdido un jugador que ha sido fundamental para años, que ha sido Karim, al cual lo deseamos lo mejor, naturalmente, ha sido una leyenda del club, pero tenemos un grupo muy joven que estamos convencidos, nos va a dar mucha alegría. Buenos días, coach, como exjugador, también como entrenador, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a esta gira en territorio estadounidense? Preparar el equipo.